A ver chicos, antes de pasar a seguir, vamos a seguir con ecuaciones, pero le voy a poner acá, por ejemplo, yo le pongo 3x menos 4 igual a 11. Lo que está restando, he dicho bien claro, acá tengo los dos miembros de la ecuación. Acá lo voy a poner... 5, 5. Acá lo voy a poner mejor 4x más x. Ya, miren, hemos dicho que para resolver una ecuación hemos dicho que para resolver una ecuación, hemos dicho que para resolver una ecuación tengo que fijarme en los signos. Acá tengo el primer miembro, segundo miembro. Para resolver una ecuación, atiendan, prendan su cámara, ahí veo varios que no están prendiendo su cámara, ahorita voy a revisar y lo voy a bajar 5 puntos. Lo que las x deben ir a un lado de la ecuación y lo que no tienen x, que son los números al otro lado. Entonces, cuando a mí me piden resolver, resolver esta ecuación, me están pidiendo hallar x. Este más x, que está en este lado de la ecuación, en este segundo miembro, lo paso al otro lado. Pero si es más, lo voy a pasar como menos. Entonces, este más va a pasar al otro lado de la igualdad. Este tiene que ser su punto fijo. Esto lo tiene que pasar al otro lado de la igualdad como... menos x. Y este menos que está acá, es un 4, al otro lado como más. 5 sale, profesor. Es tan fácil. Les estoy explicando. Y fallan en la resolución de la ecuación. ¿Listo? Entonces, ya lo demás es fácil. Miren, 4x menos x, yo tengo 4 manzanas. Y le quito una manzana, me quedan 3 manzanas. Eso ya les he enseñado. Y eso va a ser igual a 11 más 4, 15. Dice, esto de acá, está multiplicando. Y si está multiplicando, ¿cuál es lo contrario a multiplicar? Divir. Listo. Y finalmente x vale 5. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que está sumando, pasa restando. Lo que está restando, pasa sumando. Lo que está multiplicando, pasa a dividir. Lo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Lo contrario, la operación inversa. ¿Cómo se van a equivocar en las ecuaciones? Bien. Ahora, vamos a dejar un rato eso. Y vamos acá. Ojo. Muchas veces se van a encontrar así, con paréntesis. A ustedes yo les he enseñado, así como les puse en el PPT, nosotros tenemos que hacer analíticos. Deben saber analizar. Esto de acá, ¿se recuerdan que yo les enseñé la propiedad activa de la adición? Esta propiedad, donde me dice que este 3 lo multiplico, lo distribuyo con lo que están adentro. Igualito vamos a hacer acá. Él con él y él con él. Cuando tengan esto, se multiplica, porque esto está multiplicando, chicos. ¿Estás atendiendo? Bien. Hay manera de entrar tarde. A ver, ¿está Uriel Flores? ¿Está Luciana Cruz? Presente, profesor. ¿Qué pasó en la primera hora? ¿Por qué no has entrado? Se me fue el internet. ¿Y Adrián? ¿Está Adrián? Sí, profesor. Estoy aquí. ¿Qué pasó en la primera hora? Yo sí entré, profesor. No, ¿no has estado? No he estado. Solo que el nombre no se me veía el nombre. Lo volví a cambiar. ¿Has dado la práctica? Sí, he dado la práctica, profesor. Listo. Chicos, entonces les vuelvo a repetir. Voy a multiplicar. Esto de acá, con el panel, está multiplicando. 2 por X, 2X. Más, acá está el signo. Y también voy a distribuir. 2 por 3, 6. Igual, 10. Y lo demás lo resuelvo. Este más 6 pasa a restar. Que haría 2X igual a 10 menos 6, 4. Y este 2, entonces pasa a dividir. Y quedaría X4 entre 2, 2. Esa sería la solución. Chicos, y ustedes, yo no sé cómo no pueden, ustedes pueden comprobar si lo que he hecho bien o lo he hecho mal. Reemplazando este valor acá. Miren, 2. Ustedes, todos los que han hecho ahorita en la práctica que hemos tenido en la evaluación, han podido comprobar si estaba bien. Porque si estaba mal, estaba que lo habían hecho incorrectamente. Este 2 lo reemplazo. 2 más 3, 5. 5 por 2, 10. Ya, está bien. Lo puedo comprobar si la respuesta estaba bien. A ver acá, igualito. Con la resta. Se distribuye. 3 por X, 3X. Menos 3 por 2, 6. Igual 12. Bien. Igual 12. Listo. Este menos 6 pasa a sumar. Quedaría este menos. Pasa al otro lado de la igualdad. Hay algunos que todavía, a pesar que les digo eso, continúan pasando con el mismo signo. Y restan. No. Se pasa con el signo cambiado. 12 más 6. Y acá sería 18. Y este 3 que está dividiendo, perdón, este 3 que está multiplicando, pasa a dividir. Y finalmente, 18 entre 3 es 6. Y lo compruebo. Este 6 lo pongo acá. 6 menos 2, 4. Por 3, 12. Listo. Está bien. Lo puedo comprobar. Si lo que he hecho está bien. Si no me sale igual, es porque he hecho mal. Pésimo. Esto sería para que recordar. Ahora vamos a llevar ecuaciones a la vida real. Vamos a hacer planteo de ecuaciones. ¿Ven? ¿Cómo es plantear una ecuación? ¿Cómo es que vamos a desarrollar plantear una ecuación? Yo le voy a dar un escrito. O si no le voy a dar, le voy a leer un problema. Y ustedes tienen que traducir del lenguaje formal, que es el verbal de comunicación, al lenguaje matemático, que es el simbólico. Simbólico. Esto es símbolos. Igualdad, más, menos. Son símbolos. La X. Esos son símbolos. Entonces voy a pasar. A ver. Juan tiene el triple de la edad de Pedro. Si Juan tiene 5 años, ¿cuál es la edad de Pedro? Ese es el lenguaje verbal, formal. Y lo tengo que pasar al lenguaje matemático de tal manera que yo voy a llegar a resolver una ecuación. Lenguaje formal, verbal, lo traduzco. Traducir significa pasarlo al lenguaje matemático. ¿Ya? Y voy a resolver una ecuación. Entonces, vamos a compartir rápidamente. Profesor. Sí, dime. ¿En esta clase vamos a tener prueba? Sí, también. Atiendan. Atiendan. ¿Ya? Atiendan, chicos. Atiendan la clase. ¿Ya? Bien. Vamos a compartir algo. A ver. Antes de compartir, perdón. Antes de compartir. Entonces, ya todos han visto cómo es que se resuelve esto. Vamos entonces a pasar del lenguaje formal al lenguaje verbal y todas esas cosas. Y por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de cómo pasar para que comiencen a ver. Por ejemplo, yo puedo decir la edad de María. ¿Cuál es la edad de María? ¿Conozco la edad de María? ¿Conozco? ¿Conozco la edad de María? No. Entonces, ¿qué le voy a poner? La variable X, porque no lo conozco. Mi incógnita. O cuando yo pongo el dinero de Juan aumentado en 5 soles. ¿Cómo pondría? A ver, ¿qué me dice? ¿El dinero de Juan se conoce? ¿Se conoce o no se conoce? Incógnita es. ¿Se conoce? No. 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 Incógnita. El dinero de Juan aumentado. ¿Qué significa aumentar? Suma. Suma. Más 5. Ahí está. Este es el lenguaje. Este es el lenguaje formal y este es el lenguaje matemático. El dinero de Juan aumentado en 5 soles. Ahí está. X más 5. Porque el dinero de Juan no lo conozco. A ver. el doble de un número. ¿Cómo pondrían el doble de un número? ¿Conocen el número? Incógnita. Incógnita. El doble sería 2X. Eso es. El doble 2 por 2. 2X. A ver. A ver, perdón. La suma de dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos. Por ejemplo, dos números consecutivos es 4, 5, 11, 12, 20, 21, 47, 48. Esos son números consecutivos, ¿no? Entonces, la suma de dos números consecutivos. Yo conozco el primer número, no lo conozco, lo llamo X. Más, ¿cómo sería el segundo número? Si son consecutivos, ¿qué tendría que poner? ¿Ah? ¿Cuánto le debo al siguiente número? El doble. El doble. No. Dos números consecutivos. Por ejemplo, dos números consecutivos son 5 y 6. Para que salga el 6, ¿cuánto le tengo que sumar al 5? Uno, 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 uno. ¿Cómo sería el otro número? Uno. ¿Acá cómo sería el otro número? Si el primer número es 6, el segundo número, ¿cómo sería? Cinco. Dos, dos, dos. Dos. No, dos. Dos. Para que salga 6, yo tengo que sumar 5 más 1. Son números consecutivos. Entonces, acá le pongo X más 1. Este sería el siguiente número. ¿Y cuánto sería el siguiente número consecutivo? X más 2. Claro. X más 2. ¿Y cuál sería el siguiente número consecutivo? X más 3. Así, se llevan por 1. Así sucesivamente. Los números consecutivos se llevan por 1. Y así sucesivamente. A ver, otro. el triple de un número coma disminuido en 4. ¿Cómo se pone eso? Ojo, el triple de un número. ¿Cómo sería el triple de un número? ¿Cuánto es triple? Uno más uno más uno. A ver, triple. ¿Cuánto es triple? 3X. 3X. Muy bien. Disminuido. Menos 4. Listo. Disminuir significa restar. Así deben colocar. Pero, ¿qué tal si le pongo así? Miren. El triple de un número sin coma disminuido en 4. Sin coma. Sin coma. Miren. Sin coma. El triple de un número disminuido en 4. ¿Cómo lo pondrían? Acá está con coma. El triple de un número coma disminuido en 4. Cuando le pongan en coma es triple y van a abrir paréntesis de un número que es X disminuido en 4. ¿Están viendo la diferencia? ¿Están viendo? A ver, están observando, chicos, la diferencia. A ver, ¿quiénes no están en la pantalla para llamarles la atención? ¿Están viendo? ¿Cuál es la diferencia? Luciana, a ver, Luciana Cruz, ¿estás sin cámara, hija? ¿Luciana Cruz? ¿Luciana Cruz? ¿Luciana Cruz? ¿Luciana? ¿Luciana? Presente, profesor. ¿Por qué no abres tu cámara? Porque ahorita estoy por mi celular y mi celular no tiene cámara. Ya, listo. A ver, chicos, ¿están viendo, no? El triple de un número, stock. Esto significa stock, pare. El triple de un número, tres CETIS, disminuido en cuatro, pero acá no, acá no hay ningún stock, no para. El triple, tres, de un número disminuido en cuatro, hay que ponerle paréntesis. ¿Estás atendiendo Ángel Vilches? ¿Cómo se llama este chico? Matías Carrera. ¿Estás atendiendo O.B. Carlos? Atiendan la clase. Bien, vamos a pasar ahora sí al PPT. Esos son algunos ejemplos de cómo traducir del lenguaje verbal al lenguaje matemático. ¿Ya? Vamos, en el PPT también vamos a ver más ejemplos. Vamos. Listo. ¿Listo, chicos? Bien. Dice, a ver. Dice, para hallar el valor del incógnito variable, ya, para hallar el valor del incógnito variable, antes de resolver una ecuación cualquiera nos interesa sobre todo saber cómo formar dicha ecuación que no es otra cosa que traducir. Traducir un enunciado abierto, es decir, el lenguaje formal en su forma verbal a la forma simbólica o matemática. La forma verbal que hemos visto que en el lenguaje formal lo traducimos al lenguaje simbólico o algebraico. ¿Bien? ¿Listo? Ahora debes conocer el equivalente matemática de frases muy comunes. ¿Qué significa que es lo mismo que sumar? Cuando ustedes vean en un problema la palabra agregar, perdón, agregar es lo mismo que sumar. Aumentar también es sumar. Se gana también es sumar. Cuando le digan dentro de cinco años es sumar más cinco. Juan tiene la edad de Juan dentro de cinco años X más cinco. La edad de María dentro de ocho años X más ocho. Ocho. Una herencia se reparte. También es sumar de los diferentes las diferentes. ¿Bien? La suma de tres números consecutivos. Eso se llama sumar. Continuemos. ¿Qué cosa es restar? Es lo mismo que decir quitar no disminuir disminuir significa un número disminuido en siete X menos siete la edad de Juan disminuido en quince X menos quince perder es también restar Juan hace ocho años tenía veinticuatro años X menos ocho es igual a veinticuatro la palabra es significa igual hace ocho años Juan tenía veinticuatro años ¿qué edad tenía Juan? ¿ah? ¿qué edad tiene Juan? perdón hace ocho años Juan tenía veinticuatro años ¿qué edad tenía Juan? Eso se forma una ecuación el exceso eso también es restar el exceso de diez sobre seis es restar diez menos seis el exceso de la edad de Juan sobre cuatro X menos cuatro el exceso de la edad de María sobre nueve X menos nueve el exceso del dinero que tengo sobre quince soles X menos quince exceso es restar ¿listo? cada vez que hablen de exceso es restar continuemos ¿qué cosa es multiplicar? el producto de tres números consecutivos X por X más uno por X más dos eso sería el producto el producto de dos números consecutivos X por X más uno dos veces es el doble dos X el doble de un número dos X el triple de un número acá se han equivocado tres X el cuádruple de un número cuatro X el doble de la edad de Juan dos X el triple de la edad de María tres X tres X todo eso se traduce el cociente ahora vamos a hablar de división el cociente de dos números X sobre Y dos números entre sí A sobre B ya todo eso es división la mitad de un número ¿cómo sería? X sobre dos la tercera parte de un número X sobre tres la cuarta parte de un número X sobre cuatro la sexta parte de un número la edad de la mitad de la edad de Juan X sobre dos la mitad de la edad de María X sobre dos la tercera parte de la edad de Ana X sobre tres eso tienen que traducir cuando te ponen la igualdad cuando te digan es el doble de la edad de Juan disminuido en cinco es veinte años es significa poner el símbolo igual cada vez que te digan es es lo mismo que decir igual o que te digan se obtiene es lo mismo que poner igual nos da la multiplicación de dos números consecutivos nos da treinta y seis nos da significa igual ya todo eso significa igual es tanto en la misma medida es lo mismo que poner igual bien vamos a ver algunos casos especiales rápidamente tres números cuatro números consecutivos X X más uno X más dos X más tres dos números consecutivos X X más uno tres números consecutivos X X más uno X más dos dos números pares consecutivos pares X X más dos tres números pares consecutivos X X más dos X más cuatro o también pueden ponerlo de esta forma chicos X menos dos X X más dos igualito acá en tres números consecutivos X menos uno X y X más uno porque son consecutivos acá porque se llevan de uno en uno porque son pares acá porque se llevan de dos en dos los números igualito van a ser con los impares no hay problema que le pongan más dos más cuatro porque al final el X te va a salir un número impar ya no hay problema hay algunos que van a poner seguramente X más uno X más tres X más cinco también vale pero es preferible que siempre aparezca el X y si aparece el X tienen que poner X más dos X más cuatro porque los impares se llevan de dos en dos al igual que los pares se llevan de dos en dos diferencias cuando hablen de la palabra exceso hay que poner el símbolo de la sustracción cuando te dice excede también hay que poner el símbolo de la sustracción ya listo cuál es el exceso miren acá tengo el patito y el y el ratoncito el pingüino perdón cuál es el exceso del tamaño del pato respecto al tamaño de la ratita yo tengo que restar exceso significa restar uno ochenta menos uno veinte dos ciento ochenta centímetros menos ciento veinte centímetros a eso se llama exceso el exceso es restar dos dos cantidades sale uno punto sesenta ah no ya cuando venga el examen vas a hacer ahí y ojalá que lo hagas bien bien listo y vamos a pasar al último PPT antes de hacer problemas en el libro bien rápidamente para recordar ahí está lo que le decía nosotros vamos a pasar del lenguaje formal al lenguaje matemático que son las ecuaciones vamos a traducirlo vamos a interpretar ya cómo se hace para resolver un problema primero se lee para comprender luego se traen los datos que es lo mismo que decir eh eh a ver primero leer para comprender cuál es el segundo paso quién se acuerda el segundo paso el primer paso es leer para comprender cuál es el segundo paso extraer datos sí extraer datos el segundo paso para resolver una ecuación para resolver un problema extraer los datos extraer los datos ¿cómo? extraer los datos extraer los datos no, no, no esto es lo que están leyendo acá yo les pregunto ¿cuáles son los cuatro pasos para resolver un problema que siempre les he dicho? el primer paso es leer para comprender el segundo leerlo de nuevo uy, se olvidaron ponerlo en práctica ¿cómo? ¿entender? ¿cómo? ¿claro las indicaciones? ¿entender? un plano de estrategia ¿cómo se hace? ¿cómo elaborar un plano de estrategia? yo quería ubicando la incógnita eso es elaborar un plan o una estrategia el segundo y el tercer paso el cuarto paso es aplicar esa estrategia aplicarlo en la aplicación es la resolución de la ecuación y finalmente el cuarto paso según Polia es verificar cuando yo encuentro la respuesta tengo que ver si esa respuesta es la correcta esos son los pasos ¿ya? entonces sino que acá lo hacen más extenso pero los pasos son leer para comprender elaborar un plano de estrategia aplicar esa estrategia y finalmente verificar acá estamos viendo algunos cuando le digan la edad de Ana X porque no la conozco el doble de un número 2X el cuádruplo de tu edad 4Y o 4X la mitad de un número X sobre 2 3 cuartos de tu dinero 3 sobre 4 3 sobre 4 3 cuartos por X 3 cuartos de tu dinero 3 cuartos por X el cuadrado de un número X al cuadrado la inversa de un número 1 sobre X mi edad disminuido en 12 X menos 12 6X aumentado en 7 6X más 7 o si no se podrían decir el séptuple de un número aumentado en 7 6X más 7 ¿ya? un número disminuido en 5 X menos 5 la suma de dos números X más Y X más Y bien a lo que me interesa es acá lo que me interesa es esto esto de acá el triple de un número disminuido en 6 miren está la coma cuando está la coma hay un stock padre te dice el triple de un número es 3X disminuido en 6 menos 6 en cambio cuando te ponen el triple todo seguido de un número disminuido en 6 se pone el paréntesis ya cuando todo es seguido cuando no hay la coma están atendiendo aquellos que paran jalando el número de manzanas excede al de plátanos en 8 ya hemos dicho que exceso significa restar listo chicos miren acá esta parte la suma de 3 números consecutivos miren esta parte X más X más 1 más X más 2 son 3 números consecutivos te van a decir hay un problema la suma de 3 números consecutivos es igual a 90 entonces van a poner igual a 90 y van a tener que hallar la ecuación todo esto me permite resolver ecuaciones todo esto me permite resolver por ejemplo acá un número aumentado en 3 miren un número aumentado en 3 sería X más 3 es igual al doble de dicho número es igual al doble de X y se resuelve miren observen el problema este más X pasa al otro lado a restar quedaría un X igual a 3 eso es la manera de resolver de plantear el problema ¿no? un número aumentado en 3 es igual al doble del número listo y luego resuelvo ya saben resolver acá hay otro problema el triple de la cuarta parte de un número el triple de X sobre 4 por eso es la cuarta parte es igual a 18 lo que está dividiendo pasa a multiplicar ahí está ahí están viendo 18 por 4 y lo que está multiplicando pasa a dividir se acabó así es como deben resolver listo chicos vamos a ver qué horas son porque si no nos ganan 2 y 32 ya vamos al libro rápidamente todos a la página todos a la página 106 profesor de actividades horarias 106 del libro de actividades ya 106 rápidamente todos a la página 106 bien ¿qué dice? la edad de un padre es igual al triple de su hijo aumentado en 8 años si sus edades suman 36 determina la edad del padre y la edad del hijo a ver la edad del padre es el triple de la edad del hijo ustedes van a poner así primer problema 24 ¿conocen la edad del hijo? no la edad del hijo lo vamos a poner X la edad del padre ¿cuánto es? ¿qué es? profe ¿qué página? no la escucho bien la edad del padre es igual al triple de la de su hijo aumentado ¿qué es la edad del padre? el triple de la de su hijo aumentado en 8 ¿cuál es la edad tiene su hijo? X entonces el triple será 106 X más X3 aumentado en 8 listo ¿qué más dice? si sus edades suman 36 hallar la edad del padre y del hijo entonces planteo la ecuación planteo dice que la suma de las dos edades sería X más 3X más 8 ¿cuánto suma dice? suma 36 ahí está la ecuación planteada esto es lo que se quiere el planteamiento de la ecuación primero saco los datos y luego estos son los datos y luego planteo la ecuación y acá me va a quedar X más 3X 4X más 8 igual a 36 este 8 pasa ¿cómo? ¿cómo pasa? ¿cómo pasa ese 8? ¿eh? ¿cómo pasa el más 8? restando 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 ¿cuánto es 36 menos 8? 28 28 este 4 está multiplicando ¿cómo pasa el otro lado? dividiendo ¿cómo pasa el 4? dividiendo 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 listo lo contrario nomás es cuando pasa lo contrario a sumar es restar lo contrario a restar es sumar lo contrario a multiplicar es dividir y sale 7 ese le da del hijo 7 entonces le da del hijo X es igual a 7 ¿y cuál es la edad del padre? sería 3 es por 7 más 8 y la edad del padre será entonces 3 por 7 21 más 8 29 listo acá está la edad del padre ¿cuánto vale X? 7 3 por 7 porque acá están multiplicando chicos no se olviden no vaya a ser que alguno vaya a poner hay a X vale 7 37 más 8 45 está mal acá está multiplicando 3 por 7 21 más 8 29 listo copian eso listo nos vamos a Socrative nos vamos a Socrative listo chicos luego ya estaremos resolviendo los demás problemas en la siguiente clase y vamos a hacer inequaciones en la siguiente clase también vamos a seguir resolviendo ecuaciones a ver nos vamos a Socrative todos nos vamos a Socrative ya están todos a ver ingresen ya profesor ya comience ya estoy ingresen ya empezó 3 2 1 0 empezó son tres preguntas nomás tengan tengan cuidado lean bien sus problemas resuelvan bien ya saben que lo que está sumando pasa restando lo que está restando pasa sumando lo que está multiplicando pasa a dividir lo que está dividiendo a multiplicar listo chicos tranquilos son tres preguntas nomás muy bien Matías Carreras empezó bien así que haz bien tus problemas empezó bien Matías Carreras tranquilos nomás antes han desaprobado algunos ahora si aprueben a ver falta ingresar todavía algunos ingresen a ver solamente ha respondido Matías Carrera todavía los demás no responden muy bien Massao muy bien Rodrigo muy bien Renzo Matías muy bien Xiomara muy bien Matías Carrera la segunda muy bien Ángelo muy bien Grecia muy bien Adrián muy bien Diego uy se equivocó David Noriega la primera se equivocó Lucianita Cruz la primera se equivocó también Verónica Paredes a ver qué pasó estaban yendo bien a ver uy terminó Matías Carrera pero aprobó bueno a ver se están equivocando en la segunda se equivocó muy bien la segunda Ángelo Bautista pero se equivocó en la última a ver se equivocó en la última ha aprobado ¿verdad profesor? a ver después vamos a hacer una retroalimentación a ver José Cotrina todavía no empiezas Joshua también ya muy bien Joshua a ver Obed todavía no empiezas Esmeralda Akemi ya terminó Ángelo ya terminó Matías Carrera en la última se están equivocando en la última se están equivocando Uy Chomara Ángela ¿qué horas empiezas? Ángel yo cierro muy bien Gabriel muy bien Grecia uy se equivocó la última Luciana uy está ahí varios desaprobados en la siguiente clase vamos a tener que continuar con ecuaciones profesor profesor pero esta es la última clase del día o volvemos a entrar y lo hacemos por quiz mañana ah yo pensé porque decía que la siguiente muy bien hay varios que están bien la última tengan cuidado que en la última que acá ahorita en la última no lo han acertado ninguno tengan cuidado con la última muy bien Grecia 100% Grecia muy bien Grecita muy bien Grecia David también hizo bien la última pero la primera se equivocó muy bien Joshua a 100% también muy bien Ovec 100% bueno hay chicos que de verdad me han sorprendido en esta parte porque muy bien a ver donde más se están equivocando hasta ahorita es en la segunda y en la tercera demasiado se han equivocado yo no me equivoqué en la segunda ya termina Adrián termina Kemi termina Esmeralda termina Gabriel termina José termina Luciana Cruz Mazau Verónica Paredes a ver Veroniquita que está pasando hijita hay que poner más atención creo ahí tienen su libro todo como para estar revisando Ángel apúrate que ya voy a cerrar estás atrasado Adrián Salazar uy Adrián ay Adrián muy bien Esmeralda terminó aprobaste muy bien muy bien Diego también aprobó se equivocó en la última David Noriega aprobó Ángelo Bautista aprobó muy bien a los que han sacado 100% a Grecia a Joshua Ovet a ver ya cierren cierra Ángel cierra Verónica y cierra José y Gabriel Sagaste y cierren Gabriel te falta una Akemi te falta una muy bien Akemi aprobó muy bien Akemi aprobó aprobó Ángelo aprobó David aprobó Diego aprobó Esmeralda Gabriel te falta una ya voy a cerrar José te falta uno pero están aprobando uy se equivocó José la última en la última se han equivocado un montón pero igualito aprobó vamos cierra Ángel cierra Verónica que ya cierro bien voy a cerrar 30 segundos y cierro uy se equivocó Ángel la última en la última se están equivocando pero demasiado Demasiado usted iba a cerrar y me puso más nervioso Gabriel y Verónica terminen voy a cerrar Gabriel y Verónica terminen silencio Gabriel y Verónica terminen uy Verónica Verónica ya Gabriel voy a cerrar Gabriel cierro tú eres el único que falta profesor me puso nervioso cuando oigan ustedes si les estoy diciendo bien claro que pueden comprobar si han hecho bien ustedes no entienden eso ya Gabriel cierro te quedas sin responder la última yo iba a responder bien la última hasta que me estaba pensando y Gabriel hijo pero si sacaste dos buenas hubiera respondido ya voy a terminar Gabriel te quedas sin responder la última Gabriel ¿a después cerrar micrófono? listo se equivocó también Gabriel ya profesor se han equivocado tanto en la última a ver vamos a ver ¿qué? la última es donde más se han equivocado profesor me olvidé a ver demasiado pero si pueden comprobar chicos vamos a la prueba vamos a la prueba perdón perdón vamos a la prueba un ratito estoy entrando a la prueba para mostrárselas ya vamos a la prueba bien bien chicos vamos a ver la prueba vamos a compartirles se han equivocado demasiado demasiado en la última y pudiendo comprobar ustedes pueden comprobar si han hecho bien a ver vamos a ver la primera si la bola negra pesa un kilo y la bola blanca pesa tres kilos ¿cuánto pesa la caja de libros? cuatro 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 profesor obvio acá sería uno más uno más uno tres más seis nueve acá sería perdón claro las blancas pesan tres ¿no? tres más tres seis más tres nueve no las blancas pesan dos las blancas pesan un kilo a ver un ratito las negras pesan uno tres acá hay cinco acá hay cinco y acá hay nueve ¿cuánto pesa la caja entonces? lo que le falta ¿no? profesor yo sumé ahora la traducción de la siguiente expresión el triple de la edad de Ana ¿hay alguna coma acá para que se coloque así? no ah no eso sí la respondí bien no la respondí sí acá hay un error ah no está bien el triple de la edad de Ana coma coma ya le dije que cuando hay coma hay que poner un stop entonces yo pongo tres X disminuido en cinco es esto no es falso el triple eso lo he explicado como tres veces el triple de la edad de Ana coma cuando le pongo una coma pongo stop entonces acá deberían haber puesto tres X y aparte ponerle menos cinco ya ya se les explicó eso y la última donde más se han equivocado a ver la suma de tres números consecutivos es 36 hallar el menor número a ver a ver chicos con esto nos vamos la suma de tres números consecutivos yo les he dicho les he puesto acá hace un rato los tres números consecutivos cuáles serían X X más uno y X más dos esos son los tres números consecutivos la suma la suma de estos tres números es igual a 36 ¿cuánto tiene? ¿cuál es el menor número? el menor es X ¿no es cierto? ya se sabe que es X la suma de tres números consecutivos estos son los tres números consecutivos ya les he enseñado es 36 sumo X más X 2X más X 3X más 1 más 2 3 igual a 36 este más pasa a restar igual a 33 y este 3 y este 3 pasa a dividir X es igual a 11 listo la suma de tres números consecutivos y me están pidiendo el menor el menor es X si me hubieran pedido el mayor hubiera sido 11 más 2 13 o sea los números consecutivos son 11 12 y 13 listo esta es la manera de cómo resolver la suma de tres números consecutivos si les estoy explicando tres números consecutivos listo chicos a ver una cosa les sirve antes de irnos chicos atiendan lo que les voy a decir esta semana por si acaso es la última semana de clases hasta lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy día chicos no hasta lo que vamos a hacer mañana viene el examen de la próxima semana esta semana no va a haber tarea ya para que puedan estudiar esta semana van a haber dos exámenes uno de matemáticas y el otro de RM ya chicos uno de matemáticas y el otro de RM la otra semana profesor RM ya cerramos RM ya cerramos lo que falta es matemáticas que mañana terminamos por si acaso en matemáticas va a venir hasta ecuaciones mañana vamos a hacer una hora en ecuaciones pero eso no va a entrar en ecuaciones pero solamente para que conozcan ya hasta ecuaciones va a entrar listo chicos todos los que hemos hecho en el segundo bimétrico chau profesor ya nos vemos chicos chau 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 estudien más atento a la clave